¿Por qué me hizo el destino pecador si no aprendí a vender el corazón? ¿Por qué pretende odiarte quien te adora? ¿Por qué vuelve a quererte quien te odió? Si cada noche tuya es una aurora Si cada nueva lágrima es un sol ¿Por qué me hizo el destino? ¿Por qué me hizo el destino pecador si no aprendí a vender el corazón? Dame tus manos, ven, toma las mías que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente Mis angustias Y esas palabras son Como me gustas Nunca jamás pensé llegar a quererte tanto Nunca jamás pensé llegar a quererte así Nunca jamás pensé derramar mi llanto Por un amor Que habría de tratarme así Sé que te vas Sé que te vas Sé que te vas Se que te vas Pégame, mátame si quieres, pero no me dejes, no, nunca jamás, nunca jamás. Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño, pides ternura, si te conviene, no llames corazón, lo que tú tienes de mi pasado. Preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar debe tener ese fe. Dar por un querer, la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Y yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar debe tener ese fe. Da por un querer, la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Y yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho, mucho corazón. Y yo para querer no necesito una razón. He encontrado en tu amor, la fe perdida, ahora tiene mi vida una razón. No sé si fue el embrujo de tus ojos, quien le dijo a mis lápidos, róbale el corazón. Yo sé que los mil besos que te he dado en la boca, se me fue el corazón. Y dicen que es pecado, querer como te quiero, quizás tengas razón. Pero que si es pecado, que si es pecado amarte, yo seguiré pecando, porque lo he de negar. Te seguiré amando, te seguiré besando, aunque me vuelva loca. Hasta que me devuelvas el corazón que besó, yo te dejé en la boca. Te seguiré amando, te seguiré besando. Hasta que me devuelvas el corazón que besó, yo te dejé en la boca. Me muerdo los labios para no llamarte. Me queman tus besos, me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando en que hay otra que pueda besarte. Se llena mi pecho de rabia y rencor. Prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro, muy dentro de mí. Te niego y te busco, te odio y te quiero. Y tengo en mi pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero, tú fuiste el milagro, la espina que duele. Y el beso de amor, por eso te odio. Por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero, por eso te quiero, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón. Siempre que te pregunto, que cuando, como y donde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 quizás. Y así pasan los días, y yo desesperada, y tú, tú contestando. Quizás, 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 quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Quizás, 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 quizás. Y así pasan los días, y yo desesperada, y tú, tú contestando. Quizás, 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 quizás. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a llegar con el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a llegar con el alma mía La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Canto como yo trabajo Y nunca puedo ir de vacío No sé qué pasa con ese guajiro Que no le gusta el guateque ni el ron Ahora mismo le voy a dejar En su bohío asando maíz Me voy pa'l pueblo a tomarme un ron Y cuando vuelva se acabó el carbón Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a llegar con el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a llegar con el alma mía La, 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 la Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan, tanto así Que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí Si negara tu presencia en mi existir Bastaría con abrazar, conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo cautivado de los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansado de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que tu alma sea nomás de mí Bésame con frenesí Y tú ¿Quién sabe por donde andarán? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Palabras de mujer Que yo escuché cerca de ti Junto de ti me quedo Tan quieto como nunca Las quiero repetir Para que tú Igual que yo Las digas Soy un sueño santo Cuando hablas de mujer Tú Solo tú Eres causa de todo Mi llanto De mi desencanto Y desesperación Tú Tú Solo tú Tú Has llenado de luto Mi vida Dejando una herida En mi corazón Muñequita linda Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de perlas Labios de rubí Dime si me quieres Como yo Como yo te adoro Como yo te adoro Si de mí te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, 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 mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Un poquito De tu amor Besorito Un poquito Nada más Así chiquito Así Una mirada de tus ojos Tan solo quiero de ti Un poquito De tu amor Cariñito Un poquito Nada más Así chiquito Así Una sonrisa de tus labios Para sentirme feliz Dame un poquito de amor Me amas y yo creo en ti Una y otra vez ¿Por qué razón? Me dejo convencer Si sé que estás faltando A la verdad Ya no aguanta el corazón Una herida más No seas cruel Ya no me mientas más Y lléname la vida Y lléname la vida De verdad De una vez por todas Amor mío Deja de jugar con mi cariño Y quédate a mi lado Amado Yo no soy una de tantas Y mi corazón Ya no aguanta Una noche más De soledad Quítame por Dios Amor de encima Esta corona de espinas Que quiere mis bendimientos Que quiere mis bendimientos Quiereme como te quiero No me dejes sola Ni una noche, amor Nunca más Nunca más Con eso En préstame honor Y hoy a Dios Solo una vez Si me vuelve a mentir Si me vuelve a mentir Si otra vez Me hace sufrir Aunque mueras de dolor Ayúdame Ayúdame A contenir Que el llanto prendía en él Aunque lloremos Tú y yo Después De una vez por todas Amor mío Deja de jugar con mi cariño y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas y mi corazón ya no aguanta una noche más de soledad Quítame por Dios amor de encima esta corona de espinas que llere mis sentimientos Quiéreme como te quiero no me dejes sola ni una noche Nunca vas que una vez por todas amor mío deja de jugar con mi cariño y quédate a mi lado No sé qué voy a hacer para sobrevivir si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar mi vida al ayer pero esta realidad me lo ha negado Parece no importarte de mi llanto es que jamás entraste de mi cuarto A ver como enloquezco que no duermo y amanezco nombrándote Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome amor amor cuando te amo Quisiera detener las horas pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre adelante Quien quede atrás que se lo aguante No sé qué inventar para dejar de andar llena de nada y de tristeza Con el alma a los pies con este gusto ayer de la raíz a la cabeza Pero vivir sin ti es imposible no haber nacido era preferible Pero el haberte conocido fue en mi vida un castigo mala suerte Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome amor amor cuando te amo Quisiera detener las horas pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre adelante Quien quede atrás que se lo aguante Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome amor amor Si alguna vez sencillamente tú quieres volver Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Sabes muy bien que yo te esperaré Que yo te esperaré Aquí estaré Aquí estaré Porque yo quiero ser tuya Porque yo quiero ser tuya Todo mi celé Y mi cariño te daré Si alguna vez Si alguna vez En otro tiempo me equivoqué Estoy consciente de que perdé Tu amor incomparable Si alguna vez Tu orgullo en mí Pues sin saber Tu complemento Hoy quiero ser Dime tan solo Que quieres volver 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 Yo trataré Que aquí no te falte nada Y darte amor Para que ya no te vayas Para que ya no te vayas Si alguna vez En otro tiempo me equivoqué Estoy consciente Estoy consciente de que perdé Tu amor incomparable Tu amor incomparable Que alguna vez Tu orgullo harí Pues sin saber Tu complemento Hoy quiero ser Dime tan solo Que quieres volver 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 Más una vez he intentado olvidarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más una vez digo al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu cama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sobra Sigo siendo tu niña mi mala Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Imagínate que he maldecido tu nombre Y luego digo Dios perdóname Cuando te siento Cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu niña mi mala Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña amada Aunque a veces te quiera matar ¿Yo qué puedo hacer Si me fije en ti? Si no puedes ser mío ¿Qué puedo hacer yo por mí? Es mi corazón Él que grita así A él como le engaño No se le puede mentir Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también que tristezas tendré Pero hoy es tarde No puedo callar Aunque sé Que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar es sin poderlo evitar No está en mis manos ¿Qué puedo yo hacer? Aún así Cuanto te quiero Sé que ignoras tú Mi incontrolable amor Y sé que tú no me puedes querer Y sé que mi cariño Incompartido será Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también que tristezas tendré Pero hoy es tarde No puedo callar Aunque sé que tú no me puedes querer Que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar es sin poderlo evitar No está en mis manos ¿Qué puedo yo hacer? Aún así Cuando te quiero Tengo que decirte que por mis ocupaciones y compromisos Debemos dejar de vernos por un tiempo Y por favor No me llames a mi oficina Porque tú sabes la gente habla No quisiera que mi esposa y mis hijos se enteraran Ya que lo que pasó entre nosotros Pues qué te puedo decir Yo creo que somos lo bastante maduros Para no creer Adolescente y no creer Sin las razones Sé que no me siento Sin la vida Pero no tenemos Esa No Lindos ojos En tu cara Y mirar de tentación Reina mía Si me miras Se me sale el corazón Muchachita Primorosa Qué alegría Es tenerte Para mí no más Muchachita Muchachita Qué supiste De mis penas Y cambiaste Mi dolor En cosas buenas Muchachita Muchachita Primorosa Primorosa Mi existir Y mi amor Eres tú Muchachita Muchachita Que supiste Que supiste De mis penas De mis penas Y cambiaste De mis penas De mis penas Y cambiaste De mis penas Mi existir Mi existir Y mi amor Eres tú Eres tú Eres tú Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa En qué forma Ni cómo Ni dónde Pero junto a ti Toda una vida Toda una vida Te estaría Cuidando Te estaría Cuidando Como cuido Mi vida Que la cuido Por ti No me importa No me importa No me importa En qué forma Ni cómo Ni cómo Ni dónde Pero junto A ti No me cansaría De decirte Siempre No me cansaría Pero siempre Pero siempre Siempre Que eres En mi vida Ansiedad Angustia Y desesperación Toda una vida Me estaría Contigo No me importa En qué forma Ni cómo Ni dónde Pero junto A ti Si pudiera Expresarte Como este Inmenso En el fondo De mi corazón Mi amor Por ti Es amor Delirante Que abraza Mi alfa Es pasión Que atormenta Mi corazón Siempre Siempre Que estás Conmigo En mis tristezas Estás Estás En mi alegría Y en mi Y en mi Sufrí Porque en ti Se encierra Toda mi vida Si no estoy Contigo Mi bien No soy feliz Es pasión Delirio De estar Contigo Y yo Y yo soy Dichosa Porque Me quieres También Siempre que estás Conmigo Conmigo En mis Tristezas Estás En mi alegría Y en mi Sufrí Porque en ti Se encierra Toda mi vida Si no estoy Contigo Mi bien No soy Feliz Es pasión Delirio De estar Contigo Y yo soy Dichosa Porque Me quieres También Me quieres Paz ¿Tú Paz Ven, mi corazón te llama Ay, desesperadamente Ven, mi vida te reclama Ven, que necesito verte Sé que volverás mañana Con la cruz de tu dolor Ay, mira Qué forma de quererte Ven, que necesito verte Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Tenerte 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 Después Una vez Una vez Nada más Se entrega el alma Con la dulce y toda Renunciación Y cuando ese milagro Realiza El prodigio de amarse Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón Ya tengo yo Ya tengo yo la casita Que tanto te prometí Y llena de margaritas Para ti Para mí Es un refugio Es un refugio de amores Es una cosa ideal Y entre romances y flores Formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción Que dice así Con su ritmo tropical Ay, 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 ayay, ay, ay Ay, 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 ay Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Ay, 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 ay Que Dios nos dé mucha vida real y mucha felicidad Dos almas que en el mundo había unido Dios Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida como jamás se dio Un día en el camino que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos aparató a los dos Y desde aquel instante mejor fuera a morir Ni cerca ni distante podemos ya vivir Yo no sé si este amor es pecado que tiene castigo Si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios Solo sé que me aturde la vida como un torbellino Que me arrastra, me arrastra tus brazos en ciega pasión No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así y en eso basta Que esperas no te pongo condición Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Aunque sea escondida Aunque sea escondida Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida Que esperas no te pongo condición Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz Lo siento yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondida Pero no me digas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida Aunque sea escondida Pero no me digas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero no me digas De lo que hice O deje de hacer Jamás Me arrepentí Nunca me detengo A contar Lo que gané o perdí Hay subidas y bajadas Hay subidas y bajadas Hay subidas y bajadas En el amor Lo sé muy bien Vente con Dios Y si contigo me equivoqué Y si contigo me equivoqué Amor y qué Que viene otra atrás de mí También lo sé Más no estoy arrepentida Porque te viví De norte a sur Y fui feliz Arrepentida Que ni se diga Una caída Una caída No es un final Todo es un juego En esta vida Donde no siempre Se puede ganar Te digaste Más de la cuenta Con muy poca cosa Se conforma ella Arrepentida Que ni se diga Estoy entera Y te digo adiós No hay recelos No hay rencores Todo fue un sueño Lindo y saco De este a oeste Hasta hoy Tuve tus besos De arriba abajo Sí señor Te derroche Te derroche Que no me lleves Si me abandonas Solo deseo Que te vaya bien No haré no ser En tu partida Si al fin y al cabo Basta volver Arrepentida Que ni se diga Una caída No es un final Todo es un juego En esta vida Donde no siempre Se puede ganar Te digaste Más de la cuenta Con muy poca cosa Se conforma ella Arrepentida Indrepentida, que ni se diga, estoy entera y te digo adiós, no hay respuesta. Me hubiera bastado una palabra para que sanaras tú mi alma, para que me hicieras tan feliz. Regreso a mi casa, solitaria, pensando que hay alguien a mi lado, pero estoy soñando, no es así. Ding dong, ding dong, oigo un sonido, es la campana del olvido, que enuncia el fin de nuestro amor. Ding dong, ding dong, es mi castigo, por no fijarme en lo que digo, por lastimar tu corazón. Desde aquella tarde que no hablamos, que solo el silencio soportamos, por el orgullo de los dos. Quisiera decirte que aún te quiero, pero por dentro yo me muero, al ver que no me escucharás. Ding dong, ding dong, oigo un sonido, es la campana del olvido, que enuncia el fin de nuestro amor. Ding dong, ding dong, es mi castigo, por no fijarme en lo que digo, por lastimar tu corazón. Ding dong, ding dong, me estás matando, todo en mi mundo se ha acabado, pues hoy lo nuestro terminó. Ding dong, ding dong, oigo un sonido, es la campana del olvido, que enuncia el fin de nuestro amor. Ding dong, ding dong, es mi castigo, por no fijarme en lo que digo, por lastimar tu corazón. Ding dong, ding dong, oigo un sonido, es mi castigo, por no fijarme en lo que digo, por no fijarme en lo que digo, por no fijarme en lo que digo, por no fijarme en lo que digo. Y esto que siento contigo, no lo sentí con ninguno Cuando me miras, el corazón se me agita Y si me tocan tus manos, me paralizan Me has vuelto loca, chiquillo, todo el mundo puede hacerlo Y entregarme a tus caricias es el único remedio que más me da Y si tú quieres, yo quiero verlo Hazme tuya cuando quieras, hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas, dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea, hazme tuya como sea No me importan las cadenas, no me importan las cadenas Cuando me miras, el corazón se me agita Y si me tocan tus manos, me paralizan Me has vuelto loca, chiquillo, todo el mundo puede hacerlo Y entregarme a tus caricias es el único remedio que más te da Y si tú quieres, yo quiero verlo Hazme tuya cuando quieras, hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas, dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea, hazme tuya como sea No me importan las cadenas, no me importan las cadenas Hazme tuya cuando quieras, hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas, dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea Hay muchas razones para no entregarme He enterado esta noche No pienses en dudas, miedos o vergüenza Ni en falta de amor Es que tú has llegado Más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco de ternura y fuego de mi corazón Una es por eso Dos, porque te amo Tres, porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente Que puede brotar Cuatro, porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante, amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo Más de una noche Más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida Porque tengo ganas de ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama, vibra y siente De un modo diferente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte por su amor Una es por eso Dos, porque te amo Tres, porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente Que puede brotar Cuatro, porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante, amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas De pasarte contigo Más de una noche Porque tengo ganas De beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo todo Sin que quede nada En tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas De ser en tu vida Más que una aventura Más que una aventura Porque más que amante Y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama, vibra y siente De un modo diferente De lucha hasta la muerte Gracias, Vilnius Y también Más que una aventura De un então Queworks De un formas diferente ¡Diunidad!